Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este lunes 28 de marzo. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. A partir de este mediodía vuelven las nubes que se van a quedar durante toda la semana. Esta próxima madrugada podría llover, mañana seguiremos con más nubes, de hecho los cielos estarán incluso más cubiertos que lo que podamos tener esta tarde. Eso sí, mañana no hay demasiadas probabilidades de lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy de 18 grados, mañana mínimas de 8, máximas de 17. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presidido esta mañana en Tafaya una nueva sesión de la conferencia de diálogo entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales a la que han asistido representantes y alcaldes de las localidades de la comarca de Tafaya y de la Ribera Alta. Eso hoy porque el viernes la presidenta Chivite anunciaba que las obras de la segunda fase del canal de Navarra se van a licitar el año que viene. El anuncio llegaba tras la reunión mantenida con el Consejo de Administración de Canasa en la que se daba a conocer las características técnicas del proyecto de la segunda fase que hará que el agua de Itoiz llegue a la ribera. La propia Chivite explicaba qué va a suponer esta infraestructura. Una garantía de agua de calidad para las más de 70.000 personas que viven en la ribera de Navarra. Va a posibilitar la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas, lo que nos permitirá avanzar en desarrollo territorial sostenible de la comunidad y en el desarrollo económico de la ribera. Va a suponer un impulso a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, en el que las actividades agrarias y las agroindustriales asociadas representan un papel relevante en el dinamismo económico de la ribera. Contempla la construcción de la conducción de doble tubería de acero de 71,4 kilómetros de longitud, que parte del actual término municipal de Pitillas, finaliza en Ablitas, cruzando los ríos Aragón, Ebro, Keiles, las Bardenas Reales, la autopista P68 y la autovía A68. La presidenta señalaba además que este proyecto conllevará un impulso a la igualdad de oportunidades en el mundo rural y apuntaba que dotará de agua no sólo a las empresas que ya están asentadas en la zona sino también a las que puedan llegar en el futuro. Chivite se refería además a los principales elementos y características de esta fructura e infraestructura, a sus costes y a los plazos que maneja el gobierno de Navarra para su construcción. La ejecución de las obras se ha dividido en tres actuaciones. En primer lugar, la balsa de Mostracas, que es lo que hace el nexo de conexión entre la primera fase del canal de Navarra y lo que es la segunda fase. En segundo lugar, todo lo que es la conducción de la doble tubería en esa longitud que les trasladaba de 71,4 kilómetros, que finaliza en Ablitas. Y en tercer lugar, la balsa de Tudela, ubicada en el paraje de Montes del Cierdo. El plazo para la ejecución total de las obras de conducción es de 48 meses y la previsión con la que se trabaja es que las obras se liciten el próximo año. El coste total asciende a 249,7 millones de euros. Navarra Suma, por su parte, valora positivamente la aprobación de la segunda fase del canal de Navarra, pero considera que se ha perdido mucho tiempo en su desarrollo, algo que achaca las posibles desavenencias entre los socios de gobierno. Además, la coalición crítica que se renuncia ahora a la financiación europea por el retraso en el impulso de la infraestructura. De ahí que Navarra Suma haya anunciado que va a pedir toda la documentación relacionada con el proyecto y que reclame agilidad y transparencia en su desarrollo. Para acabar, ha pedido que se mantenga un diálogo fluido con las comunidades de regantes, las entidades locales y el tejido empresarial de la zona para que la infraestructura llegue a buen puerto. Las obras de la primera fase de rehabilitación de la Torre de Lodosa han terminado y, de hecho, ya se han licitado las de la segunda fase, que se adjudicarán en breve y que podrían comenzar después de la próxima Semana Santa. Las obras de la Casa de la Torre o Torre de Velasco, según su nueva nomenclatura, han tenido un coste de 726.000 euros que ha asumido el Gobierno de Navarra a través del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. Los trabajos han permitido reconstruir el edificio según las características que tuvo en la Edad Media y, de hecho, se han preservado elementos originales como la madera del forjado de la primera planta, una parte del suelo o algunas de las piedras de la fachada y se ha llevado a cabo, de hecho, la reforma de las fachadas, se ha rehabilitado la infraestructura interior y la cubierta del inmueble. En cuanto a la segunda fase, las obras servirán para consolidar la antigua capilla, solo será un lavado de cara, eso sí, y se protegerá este elemento para que no se venga abajo. Se acondicionará, además, el entorno de la edificación, lo que implicará eliminar lo que queda de los corrales. Los trabajos han salido a licitación por 223.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses. Un día más hablamos del proyecto del Centro de Día Rural Polivalente de Cadreita, que, según recuerdan desde el Ayuntamiento, está consensuado y cuenta con el visto bueno de la Agencia Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas. Un centro que, señalan, ofrecerá servicios de apoyo en las actividades de la vida diaria, de ocio y de promoción de la dependencia, contará con salas polivalentes para el desarrollo de los diferentes servicios, actividades y talleres que se lleven a cabo en su interior. Así, explican, por ejemplo, que el programa de actividades del Centro de Días iniciará con información, valoración, orientación, acompañamiento y también seguimiento para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida propia. Pero también contará con otros servicios, como el de atención diurna, cuidados básicos asistenciales, servicios básicos de manutención, lavandería y limpieza. También se prestarán servicios de intervención y habilitación en actividades de la vida diaria para que los usuarios mejoren su autonomía e independencia. Habrá actividades de ocio, culturales y educativas y también actividades para el desarrollo de las competencias personales o del acompañamiento social y el apoyo familiar. Como ya contábamos, el Centro Rural de Día Polivalente contará con un vestíbulo, sala comedor polivalente y actividades socioculturales, almacén, office, baño con duchas para los trabajadores, despacho, sala de podólogo y fisioterapia, baños para usuarios, salas polivalentes de descanso, gimnasia con sus correspondientes máquinas y también para realizar talleres y actividades. Además, desde el consistorio indican que cada sala dispondrá del equipamiento necesario para el desarrollo de los servicios y de los programas de intervención que se presten. Se ubicará en la planta baja de la Casa Ducal y tendrá salida al Parque de San Antón. El proyecto finaliza desde el consistorio se ha presentado ya a la convocatoria de subvención para la construcción de centros de día del Gobierno de Navarra. Navarra aplicará desde hoy la nueva estrategia de vigilancia del COVID-19 que prioriza los casos graves y los espacios y personas más vulnerables. De esta forma, la mayoría de la población no tendrá que realizarse pruebas ni cumplir aislamientos a partir de este momento. Serán de cinco días en el caso del personal sanitario y sociosanitario y los residentes de los espacios sociosanitarios. Ahí sí se mantiene la identificación de los casos y el estudio de los contactos. En el caso de personas que padezcan la enfermedad sin síntomas o que sea muy leve, no necesitarán realizar ese confinamiento, como sí se venía haciendo hasta el día de hoy. En cuanto a la evolución epidemiológica, ayer se registraron en Navarra 126 casos. En nuestras localidades solo Peralta y Lodosa, con un caso en cada una de ellas, detectaron nuevos contagios. No los hubo en el resto. El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos, a través del Plan de Infraestructuras Locales, movilizarán este año al menos 37 millones de euros para mejorar servicios e infraestructuras. El Ejecutivo aportará el 80% de esa cantidad. El resto lo van a poner los consistorios. En total, se realizarán 28 obras de abastecimiento de agua en alta y de gestión y tratamiento de residuos. El director de Administración Local, Jesús Mari Rodríguez, trasladaba a los representantes municipales las características de este nuevo Plan de Infraestructuras que se incluyen en el modelo de financiación nuevo que aprobaba recientemente el Parlamento Foral. Se aprobó ese nuevo modelo de financiación local y, dentro de ese nuevo modelo, el Plan de Inversiones Locales. El Plan de Inversiones Locales es un nuevo modelo de afrontar las inversiones para las entidades locales. Está dotado de una cuantía de 30 millones de euros al año con ese incremento del IPC. Y lo que conseguimos con este nuevo modelo del Plan de Inversiones Locales es dotar de estabilidad y continuidad a las inversiones básicas de las entidades locales en los próximos años. Hasta ahora teníamos un modelo que lo que hacía era provocaba diferentes altibajos en las inversiones. No era un modelo que daba esa continuidad necesaria para mejorar a nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y lo que hacemos con este nuevo modelo, que hoy vamos a presentar aquí, pues toda la componente técnica de esta ley es dar esa estabilidad, dar esa continuidad a las inversiones de las entidades locales, que las entidades locales se puedan planificar, que puedan organizar esas inversiones necesarias. Y también, bueno, presentaremos esta ley, que lo que hemos tratado es que tenga este espíritu, como decía antes, de la continuidad y la estabilidad, pero también que sea una ley ágil y flexible para poder ejecutar íntegramente esa cuantía de 30 millones de euros, que es el objetivo que tenemos tanto las entidades locales como nosotros. Yo creo que supone un avance importante con lo que teníamos hasta ahora y que las entidades locales, a lo largo de los años, lo van a poder comprobar. Este año y de forma excepcional, el Plan de Infraestructuras Locales solo ejecutará dos de sus líneas de trabajo, los programas de inversiones y también el programa de libre determinación. Entre las 28 obras que se van a realizar se encuentra la actualización del telemando y el telecontrol en la mancomunidad de Montejurra y en la de Valdizarbe. También se ejecutará la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Oloriz. Se construirá un nuevo depósito de 15.000 metros cúbicos en la estación de tratamiento de agua potable de La Pedrera, en Tafalla, el ramal Funes-Villafranca y el bombeo a Carcastillo. Y se construirá un nuevo depósito de agua en Virgen de la Cabeza, en Tudela. En materia de gestión y tratamiento de residuos, se va a llevar a cabo la ampliación del vertedero de Cárcar que pertenece a la mancomunidad de Montejurra. La gira europea, hablemos de Europa, va a llegar a Peralta esta semana. En concreto, una conferencia sobre el futuro de Europa que tendrá lugar en Peralta este jueves, el día 31 de marzo, a las 6 de la tarde, en la Casa de Cultura de la localidad. Sin irnos de Peralta, el 7 de mayo es la fecha elegida para la quedada BMW, la segunda quedada BMW que se va a llevar a cabo en la localidad. Hablamos de motos, de esta marca. Las inscripciones ya están abiertas en la dirección de correo electrónico peralta.todomotor.hotmail.com. La Delegación de Defensa en Navarra ha organizado una serie de actividades que se van a realizar este fin de semana en Marcilla. Es su forma de agradecer la acogida que les dispensaron los marcilleses en la última edición de la Feria de Octubre. El sábado habrá una exposición sobre la cría caballar y por primera vez harán una presentación de sus sementales fuera de sus instalaciones. La exposición se inaugurará a las 11 de la mañana. Se podrá ver en la sala de exposiciones del Ayuntamiento Viejo y en cuanto a la presentación de sementales del Centro de Cría Caballar de Zaragoza, tendrá lugar a las 12 del mediodía en los fosos del Castillo. En tercera, el Azcoyen ganó 2-0 al Valle de Hues. Los de Peralta son decimoprimeros en su categoría. En primera autonómica, la Lesbe se empató a 1 contra el Baztán y los de Villafranca siguen terceros. El Ribérega perdió en Oteiza por 4-3. Los de Andosilla están en la decimoprimera posición de la tabla. En regional preferente, el partido entre Funes y Cadreita acabó con un empate a 0. El Cirbonero ganó al Mendavies por 3-0. El Odosa también ganó 3-1 a la Blitense. El falsesino perdió 1-2 frente a la Azcarrena. Y el Marcilla Aurora perdió también en Cabanillas por 3-2. El Odosa es cuarto, el Cadreita está séptimo, el falsesino es octavo y noveno el Funes. El Marcilla Aurora es decimosegundo y el Mendavies es decimotercero. En primera regional, el Milagres sigue primero después de haber ganado este fin de semana 5-0 al Murchante. En baloncesto, el club baloncesto Peralta, Selco Electrónica ganó por 61-70 al Noay. Abrimos página cultural y adelantamos algunas de las citas para este fin de semana. Humor, monólogos en Funes, una noche de humor este viernes en la Casa de Cultura a las 9 y media. Las entradas ya están a la venta, costarán 6 euros en venta anticipada, 8 euros en taquilla el mismo día del espectáculo. En Peralta, este sábado, tenemos un concierto benéfico a favor de Ucrania. Será a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura con la actuación del grupo de guitarras, el grupo de viento y la coral de la Escuela de Música de Peralta. Las entradas se podrán adquirir mañana de 2 y media a 6 en la Casa de Cultura, el miércoles de 10 a 2 por la mañana, el jueves de 2 y media a 8 y el viernes de 10 a 2, el sábado a partir de las 5 y media antes del espectáculo. El donativo, como decíamos, es un concierto benéfico, será de 7 euros. Antes de irnos, les contamos que hoy estrenamos nuevo programa. Se llama Barreras Invisibles. Hablaremos de igualdad, de muchos aspectos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy, primer programa, como decimos. Así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Cualquier última hora la encontrarán en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora pueden disfrutar de nuestro programa de cocina de Barreras Invisibles y de la programación dedicada a Villafranca o a Peralta. Gracias por habernos elegido y hasta mañana. Adiós.